Algo bien, ustedes cantan, todo lindo Ya estamos trabajando con Molotov y les vamos a echar otro cover Chinga tu madre, así se llama Y nos va a salir bien un gacho, pero ahí va Esto es Chinga tu madre de Molotov Chinga tu madre, así se llama Es mentira en las coches, no le da nada Si me pasa yo y no te lo사� glymán Sin culpa es que en tus brazos y nadie te lo rz ¿Quién me trató la palabra? Se pones a hablar, luego nadie te falla Porque no lo piensas y no lo digas No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Y no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, es un juro Que está que nos echaba, en todo el vecindario Que está en tu liña, porque si te cae en el mano No vuelvas con tu papá, en tu culo de tu hermano Se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder, me quiere chupar Porque no chupa panos, me tiene que no molestar A mi niña, a mi gente, a mi broda, a tu padre Cuenta el mundo derecho pa' romperle Enamoré porque nadie se tiene sin hablar Para que todos chinguemos igual Chinga tú, chinga tú, chinga tu madre Chinga tú, chinga tú, chinga tú Chinga tú, chinga tú madre Chinga tú, chinga tú, chinga tú madre Es la botón, chinga tú, chinga tú Chinga tú, chinga tú, chinga tú La luz cabecana de sobra manera Lugar a donde vaya siempre viene Que no hay ser el tono Rigo que quieres que se muera Pero no rigo que quieres que se muera No sé, así vamos a salir a escuchar Ver, confíen, soquíate pa' un joder Sus brazos de la sangre nos vamos a la cocina Se pone razón, toma por atrás de la comida Se pone razón, toma por atrás de la comida Nos vamos a la cocina Y para que me despido en la cocina Se pone razón, toma por atrás de la página Que se quiere sin chinguar Para que todos chinguemos igual Chinga tú, chinga tú, chinga tú Chinga tú, chinga tú madre Chinga tú, chinga tú madre Chingo yo, chinga tú madre Chinga tú, 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 chinga tú madre Te vas y ya no quieres verme nunca más Vale que te vas, de eso que estás tú Te sentí así, te lo prometí Te sentí así, te lo prometí, te lo metí La verdad, nunca te amado, solo te quería Te sentí así, te quería para siempre Me quedé sin nada, que no solo te quedé Te has seguido, tanto dice tu amor Y cuando te hago la vida, yo te sabré ¿Quién es yo? ¿Quién es tu más? ¿Quién es tu más? ¿Quién es tu más? ¿Quién es tu más? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu más? 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 El Pija es... Que llena a tu madre A la de One Direction Que llena a tu madre El Pauro Los del Víctor Ross Que llena a tu madre ¿Quién es tu más? ¡Gracias!